¿Qué es lo que te ha pasado en Vizcaya? Yo tengo 40 años y tengo dos niñas. Son datos fundamentales. Mi nombre es Alberto Cañas y nací el 30 de septiembre de 1953. Pues eso, 46 años, nacido en la margen izquierda, que eso también marca. Hijo del BB Boom. Recuerdo que yo nací en el 64 y en aquel entonces pues éramos muchos niños, al menos de pocos adultos. Yo en día de joven era un inconsciente. No, yo, a ver, estudié el bachillerato en Castellón. Hice un bachillerato de ciencias. Pero tuve algún problema con alguna asignatura y acabé haciendo un cobo de letras. Bueno, yo estudié filología anglogermánica. Hice los cursos de doctorado. Estuve un año viviendo en los Estados Unidos. Y eso fue en el año 96. Y cuando estaba viendo allí, tuve como una experiencia así un poco catártica. Porque fueron los años de emergencia de Internet, ¿no? Soy Pablo Garayzar Sagarbílaga, que el nombre de la AMA también es importante. Y soy de Bilbao. Tengo ahora 32 años. Me llamo Yuri. He nacido en Japón, Tokio. Hace la edad de la que decir, ¿o no? 40 años, ya que ya. Y llevo aquí, ¿cuántos años? Pues casi 30. Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es que soy profesor. He dedicado mi vida toda a ser profesor. Y aunque haya ocupado cargos importantes, cosas así, coordinaciones, no sé qué más. Aunque tenga un tremendo currículum, que tengo más de 200 trabajos publicados. Tengo unos 30 libros. Pero la esencia es que soy profesor. No sé si. 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 Gracias.